...habían empezado a decaer y el aire había empezado a soplar poco a poco. Eran las diez de la mañana y el cielo seguía triste, oscuro y con algunas nubes que lo entristecían aún más. Los pocos que quedaban estaban muy asustados. No podían, o más bien, no querían salir de los resucios. Tenían miedo a salir porque sabían que podrían terminar, igual que aquellos que intentaron defender y salvar a su planeta, luchando contra aquellos seres, contra los culpables de aquellos de mal guerra, que según parecía, no acabaría nunca. Todos estaban muy nerviosos en el refugio. Algunos de los más pequeños corrían y jugaban dentro de sus burbujas, intentando olvidar lo que pasaba afuera. Otros narraban historias que les habían contado los más ancianos del lugar. Historias sobre seres que vivían en planetas muy sanos al suyo. Historias tan fantásticas e irreales que más bien parecían leyendas. Eran historias de los goligans sobre los humanos, sobre los marcianos verdes que habían destruido planetas enteros. La pequeña Gurindungui no sabía muy bien lo que pasaba, pero aún así tenía miedo, y las historias que contaban sus amigos no le ayudaban a superarlos. Su tío le había dicho que estaban en guerra, pero lo que no le había dicho nadie era por qué. Por eso preguntó a Tia, mamá, ¿qué es lo que está pasando? Cariño, ¿te acuerdas de cuando me preguntaste qué era un goligan y no te quise contestar? Dijo su madre mientras la acariciaba la cabeza. Sí. Bien, pues creo que ya es hora de que lo sepas. Un goligan es un ser peludo, con cuatro patas, aunque casi ninguno puede ser a las cuatro, porque la mayoría camina nerviosos sobre las dos traseras, y poseen una gran boca con muchos dientes afilados. Aún así, lo malo de ellos no están fuera. Te he dicho miles de veces que lo bello de cada uno es tan sufrir yo, pero estos goligans son muy cabezones. Cuando se enfadan no hay quien les haga cambiar de idea, aunque estén equivocados, y aman la violencia. Todos los producen igual, su corazón es tan negro como la noche. ¿Y por qué nos hacen esto a nosotros? Preguntó Gurindungui sin entender qué tenían que ver los goligans con aquella historia de guerra. Hace años llegó al planeta goligano una máquina parecida a nosotros, porque era pequeña y redondita, y mató al presidente goligano. ¿Y eso cómo? Fue en realidad no fue la máquina, sino él solo. Por usar su fuerza bruta, le dio un mordisco, ella salió unas cispas con un cortocircuito y acabó con su vida. Lo peor es que el sistema visual de los goligans no funciona muy bien, mejor que ven en blanco y negro, y de forma bastante distusa. Por eso creyeron que era uno de los nuestros y que había matado a su presidente, y esa es la razón por la que ahora están en guerra con nosotros. ¿Y por qué no nos preguntaron? Pues sí que son tontos, dijo Gurindungui. Sí, cariño, no te imaginas que eres. En ese momento, el silencio reinaba en la sala, y solo se oía a fiar explicando a su hija que era un goligan. Las bombas habían dejado de expulsarse afuera. No se podían oír más que lloros y lamentos de algunos de los bombas que se confundían con las pequeñas gotas de lluvia radiactiva que caía sobre ellos. Todos se miraron sin hablar, no sabían qué hacer. Después de unos eternos segundos de silencio, Mandanga, el primo de Gurindungui, preguntó, ¿Quién dale primero? Él tenía un problema pudorado, es decir, no tenía pollo. ¿Qué le hacía parecer una grajea de chocolate? Pero su problema no le impedía pensar, y posiblemente era de los pocos que se había dado cuenta que no podrían quedarse allí metidos toda la eternidad, porque llegaría un momento en el que se acabaría el oxígeno de su burbuja. Después de un rato, decidieron que lo mejor sería el salvasuelos, y así lo hicieron. Todos ellos, excepto los más pequeños, se cogieron de las manos, hicieron un círculo, y a la vez dijeron, diez bombas hay aquí, y uno de salir, y tú lo elegirás a partir de ya. Al terminar de decir esto, todos ellos comenzaron a contar hasta diez al unísono, muy despacio, y una flecha de color naranja salió de la nada y comenzó a dar vueltas por encima de sus cabezas. Al principio iba muy deprisa, pero conforme sus voces iban llegando al número diez, la flecha se iba frenando poco a poco, hasta quedar separada por siempre. Se había detenido justo encima de tía, la madre de Gurindungui. La pequeña empezó a llorar, no te preocupes, cariño, si solo voy a ver si se han ido ya, y nos han dejado en paz. Pero a pesar de lo que le dijo, ella también tenía miedo, porque sabía que muy probablemente no se hubieran hecho a vivir, y seguirían allí al hacerse, como tantas otras veces que había oído contar, y ella no podría hacer nada para evitarlo. Y si no puedes volver, le preguntó la pequeña, si algo que de la mano su hija, y enseñándole un ojo que ella nunca había visto antes, y que Gurindungui no sabía que me lo había sacado, le dijo, coge esto, y úsalo para salir de aquí, y llévate a tu primo. No pasa nada, voy a volver, pero si por alguna razón no puedo hacerlo, al menos tú estarás a salvo. Esto te llevará a un lugar negro, a un lugar seguro donde haya pago, porque te quiero, siempre estaré contigo.